Autentia Autentia nació hace 16 años, que la forman tres socios porque estaban hartos de cómo funcionaban las empresas en ese momento y querían hacer un cambio radical y tener una empresa donde pudiesen hacer lo que les gustaba hacer y mantener esa filosofía a lo largo del tiempo. Yo creo que después de 16 años hemos conseguido eso creo que todo el mundo que trabaja en Autentia es porque es un apasionado del desarrollo de software y ayudamos a grandes compañías a hacer las cosas mejor hechas desde la arquitectura, buenas prácticas, con metodologías ágiles y todo el ciclo completo de lo que es un desarrollo de software. Yo creo que eso es lo que nos define y sobre todo las ganas de compartir conocimiento de ahí que tengamos el portal de adictos al trabajo que tengamos nuestro canal de YouTube donde compartimos vídeos de toda la comunidad. El estar en eventos como Commit o sea, Commit es un evento que nos encanta porque hay muchísima diversidad de charlas muchísima diversidad de personas que trabajan en el sector y lo bueno es que podemos hablar con ellos saber las tendencias, hacia dónde avanzan las tecnologías hacia dónde avanzan las metodologías y sobre todo que parece que es como de la familia siempre llegas aquí y ves a la gente que ya conoces de otros años gente que han ido evolucionando y que tú ves que evolucionas con ellos entonces es un placer poder estar en Commit un año más. ¡Gracias! ¡Gracias!